Por eso es que debe existir el principio de la transparencia como un principio activo. No solamente atender lo que se solicita, sino estar adelantándose a lo que uno como ciudadano demandaría para ponerlo en conocimiento de toda la gente. En eso creemos en el gobierno del Estado, en una transparencia activa que nos lleve a mostrar todo lo que hace el gobierno en todos sus niveles. Entonces, estamos dando los primeros pasos en cuestión de transparencia. Solamente estamos transparentando el uso de recursos públicos, el dinero. Es importante, no lo niego, pero me parece que hay otras cosas tan importantes sobre las cuales tenemos que discutir para ver cómo vamos a transparentar y en su momento a medir. Debe ser algo más que una moda. Tiene que ser parte de nuestro hacer cotidiano. Y yo hablo que Jalisco tiene que ser el Estado más transparente. No me refiero al gobierno, eso es muy fácil. Basta con que el gobernante se proponga serlo y que cuente con instituciones como este Instituto de Transparencia para que se logre transparentar el gobierno. Pero yo no hablo del gobierno, yo hablo de Jalisco. Porque solo con transparencia estaremos consiguiendo el siguiente paso. Fiscalización de todo lo que se hace en el gobierno. Que tiene como objetivo generar confianza entre el gobierno y la sociedad para poder plantear grandes retos. El segundo paso es la fiscalización. El tercer paso es la rendición de cuentas. Ahí es donde digo que la transparencia en sí es un medio. No concluyen la transparencia. Pero sin transparencia no podemos llegar a los demás. Y hemos firmado convenios con el IFAI, con el ITEI, para que nos ayuden transparentando todo lo que hace el Ejecutivo. Y hemos firmado convenios suscribiendo las obligaciones que se tienen con Infomex. Porque sabemos que es una responsabilidad inaludable del gobierno. Este paso, el que ustedes están dando desde el Instituto de la Transparencia, es muy grande. Hay estados que no se han animado a darlos. Hay estados que lo dan muy pequeño. Nosotros tenemos que acelerarlo, porque la transparencia es apenas uno de los primeros pasos para hacer de nuestro Estado un mejor lugar. Por lo pronto, felicidades, enhorabuena, porque Jalisco, con ustedes, está caminando en el camino correcto. Hay que ponernos la de transparencia, hay que llevarlo a la ley, hay que llevarlo a la cultura, hay que exigirlo en todos nuestros actos de gobierno, hay que ser consecuentes con lo que se piensa. Eso se llama congruencia. Felicidades, señores. Enhorabuena. Gracias.